La reforma aduanera que entrará en vigor a finales del 2018 contiene elementos que abren la puerta a la discrecionalidad pues no están debidamente regulados a pesar de que la nueva ley ofrece más garantías a las empresas que se dedican a este ramo aunque también más controles, afirmó el especialista en materia de comercio exterior, Juan Antonio Barragán. El legislador lamentablemente hace por ahí algunas adecuaciones que no vienen acompañados de certeza jurídica de seguridad jurídica al destinatario de la norma, que en este caso es la comunidad del comercio exterior en donde sí les obliga a cumplir con cierto tipo de obligaciones, pero no les dice cómo. Lamentablemente este tipo de normativa, este tipo de reforma, pues no es la primera vez que la vivimos deja en un estado de incertidumbre y de falta de seguridad a los importados exportadores y lo que es más lamentable, esta discrecionalidad que usted menciona es la que vemos aplicada todos los días. Llegan las autoridades, te dicen que no cumpliste con esas obligaciones y te sancionan afectando el patrimonio de los importadores y exportadores, pero también recordemos que aquí tiene mucho trabajo el Ejecutivo, deben de aclarar esta clase de deficiencias en la norma a través de la publicación de reglamentación. El experto explicó que la reforma también confirma la evolución tecnológica que se vive actualmente en las aduanas mexicanas, mediante la inclusión de mecanismos electrónicos que fueron incluidos en el proyecto y que resultan elementales para la correcta operación de las mismas. Les da mayor certeza, les da una nueva oportunidad de replantearse sus negocios, les da una orientación a la formalidad, que sean más formales de lo que ya son, me parece que muchos de estos ya están alineados a la reforma, muchos agentes aduanales desde hace ya algún tiempo han tomado este tipo de precauciones, ya son sumamente formales en la operación, faltan muchos otros, que me parece que esta reforma los va a traer para que caminen en un terreno mucho más firme y mucho más serio para todos sus clientes. Asimismo consideró que la guerra arancelaria que se ha desatado entre Estados Unidos y México, junto con otros países, tensan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y generan un riesgo para ambas naciones de ser sancionados por el árbitro en materia de comercio internacional. México reacciona, es una medida recíproca, hay medidas equivalentes, aumentaron los aranceles y ahora resulta que el afectado es Estados Unidos, y Estados Unidos va a la OMC quejándose de estas medidas equivalentes que ha impuesto México, pero recordemos que si lo hizo México fue en razón de que el que comenzó esta guerra comercial fue Estados Unidos. Pero son medidas de presión que no nos llevan a nada porque lo único que genera un arancel es inflación, esto le va a pegar, va a repercutir directamente en el bolsillo del consumidor al encarecerse los precios de las mercancías. Me parece que también puede llegar a afectar la negociación con Telecambio, algo que tampoco le beneficia a nadie. Desde luego que hay riesgo, pero también nos la tendría que conceder a nosotros. Los dos nos fuimos a quejar de lo mismo, por eso mencionaba en la pregunta anterior que a nadie le conviene seguir con esta guerra comercial, que no nos lleva a ningún lado y que los dos nos estamos quejando con el mismo referí, y el mismo referí nos va a dar la razón a los dos porque desde luego que no son medidas que vayan de la mano con estas reglas mundiales de comercio. Reporto en Tijuana, Sonia Deanda para RCN y Unirradio Informa.